Saludos papas, en esta ocasión voy a hacer una comparación en dos tarolas esta que es Yamaha y en otra que voy a mostrar que es Peer no son los mismos modelos y no son del mismo precio, no son del mismo nivel las dos vamos a aclarar que hay de cierto que estas tarolas si responden a pesar de que no es de alta calidad de alto costo pero vamos a ver que tal suena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!